Tengo un mono de ti De tu sonrisa honesta De tu mirada frágil Y de tu alma guerrera De tu desconectar De tu saber estar De tu locura de amor De tu son al tambor De tu energía buena El celo de tu risa Del arte en que paseas Con tu humilde actitud Ver alumbrando siempre en todas las aceras Estoy loquito por ti Olé Hoy es un nuevo día Dí que sí Que cuando menos lo esperas Llega la primavera Y contigo se queda Y contigo se queda Al otro lado del telón A punto de empezar una nueva función Y en el ambiente Entre la gente Se oyen los latidos De tu corazón Siento algo que es genial Te siento alma gemela Yo soy tu Peter Pan Y aquí me tienes siempre Pa' cositas buenas Y para lo que quieras Y también pa' lo malo Aunque no soy soldado Le pondré valor Y lucharé a tu lado Y lucharé a tu lado Al otro lado del telón A punto de empezar una nueva función Y en el ambiente Entre la gente Se oyen los latidos De tu corazón Y en el ambiente Entre la gente Se oyen los latidos De tu corazón No, no, no Al otro lado del telón A punto de empezar una nueva función Y en el ambiente Entre la gente Se oyen los latidos De tu corazón 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 De tu corazón De tu corazón Gracias por ver el video.